Más de 300 hectáreas de bosque de pino, encino y oyamel han sido consumidas por un incendio forestal que se registra desde el pasado viernes en la comunidad de Jeráguaro, municipio de Sinapecuaro, Michoacán. Y ahorita está participando toda la comunidad indígena, los miembros, y el pueblo en general, nos están abasteciendo de agua, alimentos y mano de obra. Ahorita de nosotros, de las brigadas de voluntarios, son como 60 o 70, más aparte las brigadas que vienen de Sinapecuaro, Ciudad Hidalgo y Morelia. Árboles como este de hasta 30 metros de altura están siendo consumidos por las llamas. A mis espaldas podemos ver la magnitud del incendio que ha consumido principalmente de oyamel, pino y encino. Bomberos de protección civil estatal, Comisión Forestal del Estado, CONAFOR y brigadas de voluntarios de Morelia, Ciudad Hidalgo, Sinapecuaro, apoyados por descargas de agua de un helicóptero, realizan diversas actividades para sofocar las llamas que consumen árboles de hasta 30 metros de altura. Habitantes de aquí de Jerábaro se han unido a las brigadas para controlar este incendio, que está consumiendo prácticamente 300 hectáreas de esta comunidad. El ejército mexicano ya aplicó el plan de N3 para sofocar este incendio que se registra en el Cerro de la Laguna Verde, al parecer provocado, que durante más de cuatro días se ha salido de control en dos ocasiones. Toma el central, el terreno va a ir trabajando. Ahorita lo metemos. Estamos con uno. Allá ya no se sale. Un otro más armado ahí. Mira, este... Mira, esto, desgraciadamente, pues ahora sí que lo voy a decir, aunque me dañe, ¿sí? Hay gente taladora, que tala el monte y luego le prende fuego indiscriminadamente, y esto es a nosotros lo que nos afectó, porque nosotros siempre teníamos 40 años que no teníamos un incendio de esta naturaleza. A pesar de que durante el mediodía de este miércoles el siniestro fue controlado en un 70%, en la tarde se revivó el fuego. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.